¡Suscríbete al canal! 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 Asesino, chaval Que sádico suena La verdad es que son un poco tontos Cuando hay artillería lo primero que tienes que hacer es avanzar Y luego ya piensas en algo Claro, eso es la marcha, así te sale, tío Es que si no Que están aquí, comiéndose piedras, tío ¿Qué pasa? ¿Están ricas? ¿Se llaman Miley Cyrus o qué? ¡Hala, hala, hala! Aquí vienen sus comentarios Poder, es que no me... Pobre Miley Cyrus, eh, está sobrevalorada No estoy aquí viendo mi ejército Sí, la verdad es que sí El marketing que se gasta la tía Vaya Eh, hijos de puta, me están flanqueando Bueno, tampoco... Esto no flanqueo ni en nada No llega ni a intentos de flanqueo Bien por detrás, bien por detrás ¿A ti te gusta? Bueno, Mallorzete, tú cuando vayas a... A ver, mira, yo primero es... A ver, calma, calma Porque yo estoy viendo que te vas a cargar alguno Calma, calma, calma Voy a reventar esas pedradas con vuestra ayuda Y luego ya cuando se acerquen les echo todo encima Oye, Zetos Eso... Dime La caballería noble te tienes que encargar tú, eh Claro, hablado, sí, sí Que no nos peten aquí las balistas, que es a lo que van a ir Venga, voy a sacar a los carros para que los vean Quiero desplegarlos ahí Y que digan Hostia, puta, carros, ¿sabes? Así que venga Que me parece bien Vamos a llevarlos, esos carros falcadietes Que están on fire Oye, Zetos A mí si me lo pides, por favor, avanzo mis líneas No, no, no No te pido nada ya, tío Vale Ahí te quedas, puta Que sepas que llevas extensiones A mí me da más risa ver Cuando alguien forma una línea de lanceros de dos líneas Sí, sí Que luego dices, cargo con caballería y me los llevo por delante Pero oye, déjale, si es feliz No le robes la felicidad Yo solo le robo las visitas Luego también hace mucha gracia cuando ponen los soldados el escudo hacia arriba Cuando les atacan catapultas Esa piedra no me da Esta piedra la paro con ayuda Eh, mira, mira, mira Mira, mira, esos son míos, son míos No le disparéis, no le disparéis Le doy, le doy, le doy, le doy al jefe Y le di No, qué suerte ha tenido este cabrón Esos feltatas son míos Que nadie les dé, que nadie les dé Oh, sí Vamos a probar el poder de los carros Oh, oh, pero que me pase un huevo Oye, no tienen demasiados huevos para enfrentarse a mis carros O sea, no te molestes Forma con toda tu infantería Aquí, a tomar por culo Y deja aquí algo Porque estos van por el flanco Y adiós muy buenas Bukake, ala, a tomar por culo Para que veáis que los carros funcionan, hijos de puta Ala, ala, canta palabra mía Les he dejado, les he dejado planos, chaval No lo vi Me cago en la leche Y quería verlo Oye, tampoco les has hecho tanto Que no, si he pasado por encima Es la primera vez que veo que un carro de estos funciona Bueno, que un carro Que por cierto, les estás dando con las catapultas Yo te lo comento Que no, que no, que no, que no Que no tienes ni idea Mira, 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 eh No hay mejor táctica que cuando te atacan con artillería Formar en testudo, ¿vale? Es lo mejor que hay En vez de formar separados Formas en testudo Que les debe gustar Por lo menos Por lo menos han hecho algo Que es Han retirado todas sus unidades Del campo de visión De nuestras catapultas Ya es un avance Oísteis Mirad al jefazo De ahí atrás Por favor Echad un vistazo ¿Alejito? Hostia, tío Sí, sí Es en plan De dejo que a mi aliado se lo carguen Y yo formo en un campeo Que no me va a valer de mucho Porque van a atacar con todo, ¿sabes? O sea, que voy a penetrar con mis elefantes Y le voy a reventar la cara Etos, tú te puedes encargar De esos galos, ¿verdad? Venga Es que me apetece cargarme al romano Que estuvo rayándonos Eh, voy a ir con mis carros Venga, a por los romanos ¿A por los romanos? Voy a intentar reservar mis elefantes Para los egipcios Y voy a enviar los carros a por los romanitos Que sé que no les mola el tema Oh, sí, mira, mira, mira Carros para todos A ver, tú Es que, joder Es que tu nombre no llega Pero tío, enfrentateles, coño Que no Que es caballería no me da auxiliar Quiero tratármelos tranquilamente Hay que cocinar la comida bien Va, tío Hay que cocinar la comida bien Yo voy a lanzarle fuego ya A una puta vez Quiero que llegue mi infantería, tío Para echarme unas risas Venga, corred un poco Que estéis en fresco Venga, vamos Fuego, fuego, fuego Ay, que me queda una unidad De carros Qué bueno Ay Tanto triario Para qué Bien, bien, bien Ya tengo mis carros posicionados Sí Para matarle eso tengo que abalanzarme sobre él O sea Esa es la del bukake Elefantes delante Carruajes Digo, carruajes Carros de combate por izquierda Y tu caballería por la derecha O sea Y todavía me queda la caballería Totalmente nueva, tío Qué bueno Lo voy a poner hacia adelante también Venga Yo voy a cargar aquí con todo Pua, las piedras, tío Que le va a caer En serio Yo creo que aún no se ha dado cuenta Cuando se dé cuenta Va a ser cuando frene La caballería bárbara, eh Vigilar vosotros ¿Qué? La caballería bárbara se ha metido por aquí Y no sé dónde está Seguramente va a ir Tío, es el El equipo contrario Está haciendo el juego en equipo más raro Que he visto en mi vida Ya Está haciendo el desjuego en equipo En plan de Uno campea y los otros dos Dan la vuelta al mapa Venga Suficiente Voy a Elefantes al ataque Y carros al ataque Ya, venga Voy a derivar las tropas de una vez Tío, hay que joder, eh Formalmente estudo frente a artillería Tío No tiene puto sentido Ojo, tío No voy a poder usar bien a mis arqueros Verás que reventada padre, tío No le va a quedar nada Venga, venga Vemos ahí la caballería De Case Por la derecha Los elefantes por el centro Y por la izquierda los carros Es que Dios Esto va a ser pepinote Veámoslo desde el punto de vista estratégico Joder, madre mía La que se le viene Tío, pero deja que llegue mi infantería Ah, sin piedad Sin piedad Carros por la izquierda Tietos, tienes la caballería al flanco ¿Lo ves, no? Sí, la mía está controlando Vamos, vamos, vamos Toma, hostia Expresividad total Toma, toma 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 Murcia Querías elefantes africanos Toma elefantes africanos Mi catapulta ya es nivel 2, ¿sabes? Veteranía Y ya tengo a mi caballería preparadita Me cago en 10 Oh, sí Mira, mira, mira Ya están huyendo Ya están huyendo Sí, señor Hostia Mete un trompazo Y echa a Torromanos volando Madre mía Tu puta catapulta Acaba de cargar a un carro Pero, ¿sabes? Le ha dado de lleno Es cierto Venga, ya están muertos, tío Yo voy a intentar flanquear Al egipcio ya Con la caballería Que se vaya haciendo la idea La caballería Galas va, ¿eh? Por aquí Yo no la pillo Tú termina con tu infantería Yo voy a... Yo es que a mí las balistas ya me dan igual, ¿sabes? Que se exhibe a alguien y... Las balistas mías ni siquiera están atacando Le da igual Yo me estoy replegando Me estoy haciendo que corra la caballería Y poco más Pero, ¿por qué te repliegas, tío? Si con una carga de caballería hijera Ya te los has hecho a todos, tío Me quiero disfrutar, ya te lo he dicho Y me gustaría que tus balistas Dejasen de asesinar a tus tropas y a las mías Pero, ¿qué es un detalle? Pequeños añadidos Tío, tengo tantas buenas a tomar esta batalla Que no sé cuál utilizar de miniatura Hablando de miniaturas, es cierto Vamos a tomar ahí Venga, toma No, esta, esta, esta Espera, no, que no quiero que se vea el ratón Esta, venga, va Venga Caballería Posicionaos Ah, mira Qué bueno Ay, qué mono Ha hecho la del triángulo ¿Pero por qué llevas a tu caballería A tomar por culo allá? Mayor Cete Solo para asustarle, la verdad Eh, la caballería La gala, eh Quema Oh, qué Oh, Dios mío Qué cío más cerdo Ha hecho el triángulo en el borde del mapa Para que no se pueda atacar por detrás Hijo de puta No te preocupes Si los elefantes te van a reventar la cara Amén Es una marca registrada, ¿sabes? Da igual, si es que Esta batalla es papel del culo con leche de avellana, tío Yo te lo digo Eh, no es leche de almendra Es igual, todo vale Todo es lo mismo Todo vale Eh, gira esto Gira esto, gira esto Gira esto No, 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 tranquilo Le van los galos, eh Ya, ya lo sé Ya lo sé Bueno Va a su tiempo Que es noble Es que mi caballería es basura, tío Me cago en la leche Aunque tenga piqueros en triángulo, tío Solo con la caballería que tenemos Echando a lo basto ya ganaríamos Tío Que descarga de una puta vez y deja de marear al romano Que me están hasta los huevos Es gracioso, joder ¿Y tú a qué andas? Que te veo lejos ¿Quién, yo? Sí, tú Yo voy a por el egipcio ya ¿Pero por qué vas a por el egipcio? Será mejor cargarse a estos así conjuntamente, rápido y eficaz Que no, Elisa, que no Bueno Vamos a comerlas, Elisa Y tú el pilo Tiene aquí el pavo de estas unas levas Tomando el sol Y me voy a tener que comer yo a la caballería de los galos Pues sí, porque los han proveado Yo no puedo pillar a mí A ver, ¿cómo vas tú con esos bárbaros? Bien Están en los putos setos Y no atacan Ya voy yo a atacarlos Y no puedo ver sus ojos Pero esto Estoy feliz de que estén en buena voz A ver Viqueros de Esparta Vamos ahí Bien Pero das la vuelta más rápido, por favor Ah no, que está cámara lenta Vale, vale A estos se les va a echar una encima de carros Y elefantes Y caballería Que es que madre mía Vamos a poner bien cerquita Que quiero que las cargas El fuego asusta, ¿no? Sí, claro y bien Ah, y ahora que me acuerdo Ah, mis elefantes disparan desde los castillos Bien ¿Y dónde está el elefante que tenía un castillo? Ah, vale A tomar por culo está Bien Pues date prisilla de macho Porque joder Toma su tiempo, eh A ver, caballería mía Puedes hacer algo, ¿no? ¿Verdad? Caballería mía No No puedo hacer nada contra ellos Caballería mía Arqueros Sabía que no tenía que haber empleado dinero Los arqueros, tío Nunca me salen rentables Porque no lo harás bien Simplemente Ah, qué cabrón Ha cogido a su caballería tolemaica Y le ha desmontado Con tal de hacer todavía más fuerte El triángulo Qué rancio Hum, rancio Tío, o sea Es que ha abandonado Sus putos compañeros Va a morir solo por eso Mereces la muerte Bien Bueno, yo voy a entablar combate ya Bueno, pues A este ya le queda muy poco O sea A ver Va a hacer una cosa ¿Qué coño? ¿Tiene dos lados? Para aprovechar la defensa Pues yo También voy a hacer lo mismo que él Voy a colocar mis elefantes Por la derecha Y los carros por la izquierda Dado que la caballería Si va a suicidar La caballería La colocaré en el centro Para luego ya Rematar Así que venga Y vosotros os preguntaréis ¿Y yo cómo ando? Pues nada Bien Aquí pasando el rato Matando romanos Hostia, que dios Tío ahora Me trago en la puta Bueno Romanos y bárbaros Con tus lanceros nubios Aunque la caballería Esta que cogí No es mala Es peor Sí, pero aún así A la carga te lo revientas Pero como no has querido Ah, no, no, no A ver La caballería yo la utilicé En plan Cebo Para que dejasen en paz A mi infantería Y yo ya Me las apaño Mira, lo que han hecho es Van a gastar El tiempo de su caballería En ir a por mi caballería Que yo no uso Para nada Y tienen a su infantería Pues hecha trizas Aquí Esperando Temas de Carnicero Y tal Levantar estandarte Reagrupar No Tampoco Bueno Pues aquí tenemos Las dos partes Piqueros Un triángulo Perfecto En el borde del mapa Contra caballería El frente de refuerzo Y por los lados Elefantes y carros Así que Esto puede que salga suicida Pero Bueno Alguien tiene que hacerlo Así que lo haré yo A ver Elefantes Colocaos un poco mejor Bien Uff Me da cosía Atacar la posición Pero les voy a hacer Pupita Venga Sin más Sin más demora A por ellos Sin más demora Supo que la cantimplora Bien Ahí los tenemos La caballería Galaya ha desaparecido Ya he cargado He declarado He declarado las cargas Así que Ahora vamos a ver El espectáculo Uy se me retira Me cago en la puta Vamos a verlo Vamos a verlo ¿En serio? Es curioso Los Consigue parar Los piqueros con coraza Sí que tienen lo de la armadura ¡Hala! 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 Punta basura la infantería de pica Las falanges ya no tienen movilidad Es lo malo de este parche Uy 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 Por la izquierda Por la izquierda le estoy dando Sí a la falange Tela eh O sea mantienen bien la posición Pero no matan Es raro No me estoy aquí comiéndolos No estoy haciendo nada En realidad Yo pensé que le ganaba La han cambiado en este parche Claramente Venga coño general Poder tío Puto falange Muévete Ya tío Me jago en Dios Hacer que pierda Venga para la zona Venga para la zona Los carros Retirada Bueno que pierda En fin Pierda más tropas De las que debiera Pero muy mal tío Muy mal Venga vamos Y estos pretorianos Pues a su puta bola tío No caen Mi falange está Está en clúster Tío No se mueve Está Está que ni forma Oye pues las picas Tienen que corregirlas Tienen que corregirlas tío No mantienen la formación bien Las picas en formaciones cerradas Sí que pueden contra los carros Miren Ahora me entiendes Coño Un poco tarde Voy a intentar romperle A ver Venga Por el centro Le voy a tirar todo Le corrigieron una cosa, pero le jodieron otra No tiene pérdida Vamos, vamos, todos al centro Mantener la posición, arqueros, no, mantener la posición Sed la carnaza, sed la carnaza Por el equipo Venga, vamos Romperle esa hostia, sí, sí, sí Ahí estamos, caballería, por la izquierda Dios, me están petando, eh, los fundamentados Y yo formando en falanges Es que las falanges les han bajado muchísimo Ahora mantienen formación, pero se quedan bugueados Y se han bajado muchísimo, al parecer El ataque, defensa y esto Bueno, el ataque Nada, nada, nada Le he roto, pero no lo suficiente como para atacar con la caballería El muy campero, cabrón, nada, nada, nada Pues me voy a ir a ayudarte con los galos estos de mierda Sí, sí, porque me están petando, eh Y ya volvemos todos juntos O sea, no aguanto Pero tú, buah, tío, pero qué hostia Buah, mayorcete, te han petado lojete No te jode Siete líneas de piqueros Pero chorbo Espera, majete, espera Espera que lleguemos con las falanges Mira que te dije Estás a cagar ¿No será mejor cargarnos a los romanos primero? Sí, sí, bueno, yo voy a ir Espera, no, no, no Cállate, cállate Que tú les estás mareando a los romanos La de Dios Podías haberle petado lojete hace diez minutos ya Bueno, pero yo me he encargado de los romanos y de la caballería gala Que no era poca, por cierto ¿Encargado? Si se han ido Están ahora que van a por Esparta No, me he encargado de ellos Porque ya ven que no pueden con las picas ¿Qué quieres que le haga? Nah, ahora voy a ir yo a por ellos No aguanto una mierda Por cierto Caballería noble, dispara a estos No, no, no La falange en la 1.4 parece ser que para mantener posición, no para atacar Puta broma, yo te lo digo Estábamos acostumbrados a la 3, pero la 4 ha cambiado la hostia, el parche De hecho, probablemente esté haciendo lo mejor Puta viril Los soplitas normales que los de falange Pero joder, dejadme cambiar ¿Qué tal? A ver, ¿dónde llevo mis tropas? ¿Quién necesita ayuda? Pues... Yo ya no tengo movilidad, por cierto Solo tengo infantería Pues escoge Hostia, este tiene toda la fama No, no, no Bueno, vale, vete Vete, vete Voy a ver si te cojo la espalda A ver si tienes... Oh, mis... Las falistas, tío Qué grandes Bueno, esta caballería ya llega a su fin Es caballería todo el mic-up Bueno, bueno, bueno Contra caballería noble No pasa nada, eso está ganado La pena es que mi caballería era muy mala Joder, macho Para algo que disparo y cae sobre mis tropas Son mucho mejor los aves de Esparta que las picas, eh Ya, las picas ya, eso Para mantener posición Las picas no para matar Es que no mato, no mato, no mato Nos cambian el parche y nos cambian la vida, el carajo Ah, tú mantén las líneas firmes Simplemente llega enterito a cuando quieras Y la noobbox esta, ¿qué hacemos? El pago tiene que estar en Google Esperando a que pase algo Primero le voy a reventar hasta toda la caballería Que por cierto, podías haber venido antes Y acabar con esto, ¿no? Yo te digo que Tú te puedes haber cagado a Roma mucho antes Así que no me vengas con esas Pues yo os digo, el dar me está petando Y que vení Lo de ir... Fua Puedo aguantar bastante, pero poco más ¿A por cuál vamos ahora? ¿A por el de Cetos o a por el de la Vox? Vete a por el de Cetos Cárgate a estos Que los tienes al lado Ya, a eso voy Y tienen caballería pretoriana en el bosque Como si no la viera La pena es que no tengas el Onagro, Cetos Ya Bueno, voy a llevar las tropas Donde tienes tus espartanos reales Van corriendo Vamos, vamos, vamos A por ellos Que no veas, ¿eh? No matan, tío Es un puto horror No me voy a volver a coger picas Me parece a mí, ¿eh? Y no he matado a nadie, tío Son muy lentas las hijas de puta Y muy poco maniobrables Tengo ganas de coger más Roma Nunca me cojo a Roma Bueno, ya me he cargado a todos estos Que quedaban por el mitad en el mapa Así que venga, vamos a por estos Vamos a ayudar al hombre Buenas Buenas ¿Qué tal? Grabando Vale, me cayó No, bueno, pero luego te unes O sea, estamos, bueno Iba a decir terminando Pero el mapa es grande Así que para llegar a los últimos A vernos Ya hay que ir a por la noobbox, ahí está No, le va a petar, ¿eh? Me cago en la puta Puta mierda de picas Hay que joderse Ya, pero es que son juramentados, tío De 900 puntos, ¿sabes? Que están chetadísimos Sí, sí, pero es que las picas contra estos nos petan Y los honderos te están dando desde la espalda Dios Ya, pero no puedo hacer más Es lo que digo, tío Todos los bárbaros no tienen más que hacer que cargar Para tener la batalla ya hecha No, no, pero es que contra picas mueren No, ya no Ya no, ya no, ya lo veo Contra picas, en cuanto cargan Pam, la diñan Pero es que no les he hecho nada Eso ha sido lo más divertido Nada A lo mejor han bajado a los piqueros espartanos Que estaban OP No sé Nada, me pela No es que estudiaban OP, pero estaban muy bien de precio No, pero es que no A ver No, no, no Es por la forma que han cambiado la mecánica de la falange En el parche estos Que han cargado y las picas se las ha soplado Ha sido como, ah, hola, ¿qué tal? Nada, me pela Hasta el general o me lo petan Espera que lleguemos, Zetus No mires a los reales ya Pero tu general es oplita, ¿no? No, no, espartanos real Déjalos ahí descansar Bueno, bueno, eso es un espartano real Pues le pones en falange de oplitas y ya está No, no, nada, nada Que no, no, no sirve para nada la falange No sirve para nada Hola, ¿y el de Egipto todavía sigue vivo? Claro, tío, está ahí en un triángulo Aprovechando el borde del mapa, el muy cabrón Lo que tenías que haber hecho es atacar por un punto No atacar por todos, mayorcete Que estoy viendo aquí Que la liaste bien Es que no puedes atacar por un mismo punto Con carros y elefantes También es verdad Pero tampoco debes atacar a una falange bien formada Con carros y elefantes Es que en teoría, históricamente Los carros rompían las falanges Pero aquí no Bueno, yo voy a ir yendo Que tengo directo ahora Pues ya tienes tropas, capullo Tengo dos, sí Déjalas aquí, espera Vamos a llegar ya Nos vamos a cargar los bastardos esos Y luego formo yo las falanges En un flanco de su noobbox esta Y los petamos, no hay fallo Total, mayorcete tiene toda la caballería Un lista Pone mayorcete en un flanco de su caballería Y yo en el otro flanco Pongo toda mi pantería Adiós a la caja de payasos Yo cargaría ya con la caballería Tolemaica Tú lo que quieres es Sarisa Tú lo que quieres es Pina Eh, no cargues, animad Que tienes la caballería hecha la mierda Deja que descanse ahí Manténla aquí descansando un rato Y esperad que llegue, anda Avance rápido, por dios Si pongo mi infantería en el centro Y vosotros lo enfanteáis Darle, darle avance rápido Sí, por favor Y uno le ha dado a pausa ¿Quién ha sido el retrarder? El de la caja Habrá dicho Uy, que es que mamá dice que quiere que vaya a comer Pues nada ¿Cómo se llama ese? Yo que sé Me tengo que ir, adiós Dime que no es ese el de la caja Jorge Vegacruz Jorge Vegacruz Bueno, al menos la IA lo maneja una persona normal Hasta luego la caja Por fin Ah, es cierto La guardia, es verdad Bueno, la verdad es que me daba menos asco la caja Que... Que venga así Va a ser más complicado No, 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 de eso nada Porque esto coge la caballería y le reviente por detrás Y ya está Ya, pero es que con la caja Mira, lo que iba a ser era Toda mi infantería en un flanco O sea Seis unidades contra dos Que nada, que nada Que le han mandado a estudiar al chaval Déjale Rodeales un poco mayorcete por el bosque A ver dónde está Calma, calma, calma Y... Ah, tienen uno aquí Lleva uno de caballería Solo uno Aquí Que tienen unos honderos Lleva una y ya está Y sale a apañar Sobra No, qué cosa Pero descansar un poco las tropas, tío Las mías están descansadas Bueno, estaban No, están en rojo Las tienes en rojo, creo Pues si llevan descansando aquí Desde que vadió mi abuela No, yo creo A lo mejor no se recupera el cansancio, eh Sí, sí que se recupera ¿Lo has probado? Sí, joder Bueno, hay que estar bastante rato Pero es que como hay un puto rengasado Que no le da a la mierda Oh, ya va rápido Ahí, ahí está Es curioso A mí me da play a ratos No me cambie Esto parece, sí, sí Parece vaya play, eh Fijaros, eh Parece vaya play En realidad Pues así se juega mucho mejor Ah, si descansan Eh, ya están descansados Ya están en la lanza Están yendo para arriba Están yendo para aquí todos, creo Jolamentados mis huevos A por ellos Yo creo que Cagas con la caballería Ya está muerto Ya Lo que más que no la veo No les veo dentro de los bosques Entonces no puedo declarar las casas Envía una unidad y ya Oh, chaval Estaba muerto ese ya Utopica spammer La virgen Si Está A ver ¿Qué tiene por aquí? ¿Dónde los celtas? Va, tío Tomar por culo ¿Qué coño? No hables con lanza Caballería tolemaica desmontada Vaya crack ¿Qué haces, mayordete? Cargármelos a todos ¡Ja, ja! Te van a matar Va a morir Pero ¿por qué haces esto? Es caballería de choque, chaval Sí, el choque El choque que vas a llevar Cuando veas todos los que te van a morir Mira, mira Ahora retiro esa unidad Te has cargado a 10 A 10 y una leche, mira A menos de 10 Una unidad enemiga huyendo Me he reventado otra vez Jugar a mentados Y los honderos Porque no he llegado ¿Qué si no? Y además, mira Yo hablo de la que estaba detrás De la unidad gorda Ya, da igual Ya les he descubierto Ya he declarado el resto de las cargas Y me los cepillo a todos Anda, setos Lleva tus tropas allí Porque a este nos lo matan Venga ya, hombre Si nos quedamos sin caballería Al otro no lo podemos ganar Realmente ahora con el marcho 1.4 La IA Me da la sensación De que hay veces Que maneja mejor Que la gente De las tropas Joder, ahí es la puta caña Acuérdate de la campaña Y hay veces Que en las batallas Y la campaña En la campaña Sí Maneja mucho mejor Que antes Y en batallas Ahora maneja muchísimo Mejor que Que antiguamente Si os fijas con la caballería Están muertos Ya, porque no está bien No se cargan los huevos A la beca A tomar por culo Te has cargado a cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Veinte Te has cargado a veinte En esa carga de caballería A ver, Zetox Pues mira ahora Zetox Mejor que ir a por estos Vete a por estos Son sesenta y cinco Y van a quedar Creo que no llega Mayor Zete Con la caballería Y los honderos Se están puteando bastante Yo no sé para qué llevo A mi gente allí Yo creo que voy a formar Aquí en la colina Y a esperar a que lleguen Sus Unos spammers Ahí están Ya están huyendo todos Tío Una carga de caballería Le he reventado veinte personas Ya, a tomar por culo Venga, a por ellos ya Voy a hacer tiro al spammer ahora Con las golistas Oh, sí Es cierto A ver dónde están Ya está Adiós, al galo Weeey Le doy, no le doy No le doy No le doy Pero se había apuntado bien A la puta Yo se he dado Bien Ahí estamos Vale Este tío Ya está muerto Venga Voy a formar mi caballería A su flanco Para hacerle Que se dé la vuelta En todo el centro De la formación de picas Toma Uh Eso duele Carmela Está ido con efecto Mierda Oh, bien Pero el rebote Les hace daño Perfecto Ay Bueno, ya os dejo Eh No nos abandones Sí, tío Empieza a venir a meditar Pero si ya está el ejército ahí No seas caca Es igual Pero si Mis espartanos no van a hacer nada Contra eso ¿Qué dices? Necesitamos a los espartanos Si no, no vamos a agarrar Ah, que Eh Todavía esto vale 50-50% ¿A que vamos a perder? En serio Que tienen Que son todo Guardia Real Elena O sea No es calderilla Buah, chaval Creo que van a por mi caballería Lol Voy a intentar que nos enfrentemos aquí Así lo podéis rodear Por aquí Venga, voy a parar un poco el avance de mis jinetes Hombre, Zetos Tú quizá me ayudes si vas así directamente Por aquí arriba En plan de al suicidio En plan de ayúdame, por favor Que me va a matar Venga, vamos Caballería de todo el macho Y yo solo contra ese ejército no puedo, tío Que está entero, tío Está enterito Ay, me he quedado ya sin Hostia Esos putos romanos Ey, los putos romanos del Tablin Ese se han cargado a los artilleros Ya O sea, están por ahí Por el flanco jodiendo Yo es que ya tiré todas las pelotas estas Caballería pretoriana Sigue ahí el pesado ese Tienes caballería Bueno, pasa de él, pasa de él Si total no, no influye nada Parece que no Pero el tema, el tema está jodido Sí, está jodido Está bastante jodido, la verdad Espero que podamos Tú haz que estos estén ocupados Sí, voy a irme por detrás Y a ver si nos podemos cargar a estos No, no En plan de a todos Voy a hacer que los que tienes enfrente Se den la vuelta Y si no se dan la vuelta Les destrozo No sé si ir al bosque a combatir O quedarme aquí en esta altura El bosque mejor, yo creo O vuelvo a la altura Me voy a quedar en la altura mejor Y tú le atacas por el flanco Y de su caballería, no me preocupo Porque son cuatro gatos Vamos caballería, vamos Bien, bien, bien Voy a hacer que se den la vuelta Bien, han derivado parte de sus tropas Hacia Esparta O están formándolas ahí Así que vale Estos cuatro se van a quedar olvidados Estos cuatro regimientos Y voy a ir por su retaguardia Tenéis Pichado a su A su jefe Aquí lo está Te lo marco para que te lo cargues Es caballería Están azul ¿Lo ves? Así es caballería Caballería desmontada Muy bien Cárgatelo en una carga Y yo voy a ir avanzando ya Y acabamos con esto rápido Queda por mí Sí, estoy avanzando hacia allá ¿Qué coño hace mi general cargando contra esos coños? No le he mandado que haga nada Marruecos total war Y no te caso desde 2013 No, 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 no No sé, trance, trance, trance Lo sé, lo sé Lo sé Estoy esperando a que venga En cuanto venga me he hecho una risa Uff Venga Tía, pero no Bajáis las putas lanzas Ya, me he ido flipando No sé qué has hecho Pero bueno Pero ¿por qué no bajaron las lanzas? Estampida Bueno, el caso es que están Tampida, pero tampoco tanto Suena generar animal Y con el general Estás muy loco, eh ¿Cómo que muy loco, tío? Si se me dan la vuelta de las picas ¿Qué quieres que le haga? Aprovecha y ven rápido Aprovecha, tío Lo que más que tiene mejor estropas que yo Ojo Va a posicionar en un flanco Bien ¿Ves? Me ha servido de distracción Y ahora pueden los espartanos Atacarles por el flanco De puta madre Bueno, los espartanos Los macedonios Los macedonios, sí Los egipcios Aquí ataca todo, Dios Esto es una pelea en el bosque Que joder En serio, pero Madre mía Qué lío Qué lío se está montando aquí la peña Las falanges En cuanto entran en combate ya Olvídate de ellas No te hacen ni puto caso Madre mía Ah, que viene más Rodeadles, rodeadles Sí, estoy en ello Tienes unidades detrás de las espartanas Por eso lo digo Bueno, parece que me siguen algunos Así que Voy a hacer una cosa Voy a dejar a la mayoría por aquí Para que llamen la atención Y voy a llevar a una unidad Para atacar por la espalda Que es justo la de general Pero bueno Buah, tío En serio Las putas falanges Me están poniendo de ligado, eh No hacen ni puto caso Venga Espero que esto ayude No estás atacando falanges de Dios No, ¿verdad? Toma, ahí le he reventado Vale, suficiente Ya aprovecharé Ahora sí O sea, que les está cayendo La de Dios es Cristo Aquí ahora Bueno, yo os dejo Que ya se me ha ido Luchando a las mías Luego nos vemos Luego me pasa Dar una horita Un wiki Toma Ataque por la guardia Dios, que rápido va esto Cetos, tío Es irte tú La virgen Claro, porque ya son los Estáis dos Bueno Los bosques de lanzas, tío Me cago en tierra Que se está montando aquí Tú estás viendo Mayor Cetra Que se está montando Sí, sí Ya no sabes ni quién es quién Madre mía Ptolemaic Cavalry ¡A coño, atacad! ¡Por gloria! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Hala! Se acabó esta unidad de piqueros Espero Sí, me acabaré Ganaré esto Sin fan No te preocupes Vamos, vamos, vamos ¡Venga! Que esto luego subirlo Es un puto lío Tengo una unidad Enemiga, tío Que está rodeada Y todavía aguanta No me entiendo Por lo menos he hecho Que varias unidades Vengan a por mí Ya salgo Me cago en la puta Que no se van No se van A ver, falange Por el amor de Dios Acá No hace puto caso La falange Los cabrones Han resistido Hijos de puta Pues venga, otra carga Venga, por ellos ¡Los cabrones se van a formar! ¡Bueno trabajo! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡La guarda ha entendido! ¡Mi general está ya cagado! ¡Le quedan pocas tropas! ¡Balita sea! ¡Hazme caso! ¡Falange! ¡Madre mía! Bueno, voy a ver si hago una carga decisiva por la retaguardia del enemigo Que veo que quedan menos tropas Ahí están bastante acabados Venga, por ellos La habilidad estampida Toma ya, toma ya Va, que quedan todavía más por atrás, me cago en la leche No me hacen caso, tío, las putas unidades de falange Es un puto delito, en serio Vamos, 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 vamos Joder, semano, cuesta huir dos unidades de caballería Ahora solo me quedan aquí, ¿no? Una A ver si me haces caso Maldita sea Venga, una última carga Para la retaguardia A ver si así les puedo aplastar Estas falanges, ¿eh? Se mueven muy raro, tío Bien, ya está, suficiente, suficiente Muy bien El resto ya es cosa tuya Vale, el tío este ha abandonado Ya lo ha dado por perdido Una puta falange, en serio En el parche 1.3 era mucho más normal esto, ¿eh? No lo veo yo claro, ¿eh? Estamos huyendo aquí, estamos huyendo a las unidades y no sé ni por qué, si estamos en teoría ganando Ya, bueno No sé por qué huyen, la verdad, pero bueno Una cosa aquí un pelín rara Las falanges, tío, están muy, muy raras en este parche, ¿eh? Lo que mantenga la posición así, guay Pero por el amor de Cristo, tío, que hagan caso Ahí, 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 hay carga por alta guardia Bien, toma Toma, toma, ahí sí, ahí sí Oh, tío, me estamos huyendo todas Es que no tiene sentido Los míos ya se tienen que quedar a morir Que no tiene puto sentido Joder, a ver si Se mueren de una vez, tío Bien, bien, ya, sí, ya, sí, ya Se mueren, parece Joder, les costó, ¿eh? Mala Joder ¡Bien! ¡Madre del amor hermoso! La tontería lo que ha costado Ya, chaval Con la tontería los putos piqueros, tío El spam este Es que llego a saberlo y me cargo a los romanos más rápido Te lo digo en serio Hostia, has desplegado a mil No, a dos mil cuatrocientos Has perdido a mil ochocientos Pero bueno, has matado a dos mil cien La leche Yo he desplegado solo a quinientos veinte He perdido a casi todos Pero mira, mira, mira Mira qué rentable has salido Mil quinientos Ya, tío, pero es que tus ejércitos son curiosos Que te cagas Cuatro de caballería Cuatro de carros Cuatro de elefantes Y dos de artillería Yo me quedo que mi caballería ha sido una mierda Igual que mis arqueros Tío, pero habría sido mucho más interesante Si otro no se hubiera puesto en medio triángulo Ahí en el puta borde del mapa O sea Ya La próxima vez Cogeré un ejército normal Por el amor de Dios Porque a mí Los lanceros normales Caballería Arqueros Y balista No me han rentado nada En comparación con las No, las balistas así Sí, sí rentan A ver, 700 renta Pero Los arqueros Entre las tres unidades de arqueros Se han cargado a 60 Aún así No sé qué pensar de los carros, tío Hay a veces que resultan muy efectivos Como la primera vez que he cargado con ellos Que es que han reventado Sí, contra las unidades ligeras Que tienen mucho espacio, yo creo Pero contra una formación súper cerrada Tío, es que se caían los carros Como si fueran caballos Así que bueno Espero que os haya gustado Aquí este gameplay Esta partida de 3 contra 3 Y nos vemos en la próxima Venga, un saludo